La noche del jueves 22 de agosto, la banda Infanto Juvenil brindó un concierto en vivo con 32 músicos en escena, niños, adolescentes y jóvenes, todos de la Orquídea de los Andes, evento organizado por el gobierno municipal dirigido por el alcalde Josep Cueva González. El concierto, que incluyó un gran repertorio musical, fue totalmente gratuito y se desarrolló con el aplauso de todos luego de la misa en la Iglesia Matriz de Piñas como aporte a la celebración del Mes de la Cultura. La banda Infanto Juvenil de Piñas está dirigida por el maestro Fabricio Toro y durante la presente administración municipal se ha venido prestando especial atención con el asesoramiento del maestro Edgar Palacios de reconocido prestigio nacional y con la incorporación de los maestros Humberto Cuervo y Jorge Astudillo de Cuba y de Loja respectivamente.